Pues no se trata de ningún tipo de favoritismo ni nada por el estilo, es la capacidad de gestión. Yo apenas fui elegido gobernador de Casanare, inmediatamente al otro día empecé a hacer una agenda ministerial. Y de esa agenda ministerial ya hay unos resultados. La voluntad de la señora ministra para ayudarnos en todos los procesos de agroindustrialización, de apoyarnos en la compra del frigorífico de Casanare, ayudarnos con las plantas que hemos propuesto de fertilizantes nitrogenados, la planta de concentrados, la planta de cafetra, la planta procesadora de plátano, de cacao. O sea, hay mesas de trabajo ya que están trabajando con el Ministerio de Agricultura. También en el Ministerio de Salud, como pueden ver que hay una gestión de 20 mil millones de pesos. Con el Ministerio de Transporte y con Carlos Amaya, la disposición del señor ministro para trabajar en la vida de la masa grande. Entonces, los resultados que hoy de los que yo puedo hablar es simplemente trabajo, disciplina y gestión. Y bueno, la capacidad de ir a tocar cuentas con el gobierno de Casanare. Bueno, ahora, el señor Parra. Ahí es la luna, pero yo estoy en cuenta. ¿Qué es lo que es honorable que el señor Reinaldo Parra, la voluntad que tiene de hacer una alianza con la gobernación, para hacer una alianza público-privada y terminar el frigorífico? Pienso que ese es el proyecto más importante de Casanare, porque no solo se trata del frigorífico, sino de toda la cadena, de la industrialización de la cadena de la ganadería. Entonces, estamos muy contentos de poder hacer esa alianza con el señor Reinaldo Parra. ¿Estamos hablando de firmar una cosa de bonita y el señor Reinaldo Parra? Bueno, precisamente, yo lo ratificaba, usted no viene a experimentar. Usted realmente viene con una buena hoja de vida, con un buen equipo, pues, para dejar a Casanare en alto y en diferentes sectores. Bueno, mi equipo de trabajo ha sido un equipo que lo estamos seleccionando con mucho cuidado, por eso nos hemos tardado un poco en revisar hoja por hoja, pero lo que he manifestado es que tiene que ser gente con mucha experticia, con mucho conocimiento, pero sobre todo con mucho respeto por el pueblo. No vamos a permitir de ningún funcionario, de ningún secretario, ni director, ni de ningún funcionario, ningún acto de corrupción. No vamos a permitir ningún atropello a la comunidad. No voy a permitir que le cierren las puertas de la gobernación a la gente. Esta tiene que ser una gobernación muy transparente, con resultados, y que podamos cumplir con las expectativas que tiene el pueblo casanareño. A usted, muchas gracias, mi amado. ¿Qué habla más de la gobernación o salud por agricultura? ¿Quién más va? Gobierno, doctor Julio Ramos, agricultura, lo estamos hoy, está entre dos personas, no lo he podido definir, pero está IFE y Secretaría de Agricultura, todavía no hemos tomado esa decisión. Secretaría de Educación, el doctor Diego Ardila, Secretaría de Infraestructura, el ingeniero Álvaro Rivera, privada, la doctora Aide Soler, planeación, el doctor Alfonso Cárdenas, el REP Salud, la doctora Toñita de Pore, el doctor de Capresoca, el doctor Jairson Carrillo, y Secretaría de Salud, la doctora Tatiana. A ellos dos, mi agradecimiento por la consecución de los 20 mil millones de pesos que antes de ser gobernador y antes de posicionarme, logramos gestionarlos. Logramos ahorrar 20 mil millones de pesos que se iba a hacer ese hospital con recursos de regalías, gracias a la gestión de mi equipo de trabajo y el trabajo que hicimos en el Ministerio. Hoy tenemos ese proyecto financiado con recursos del Ministerio de Salud. Con los otros dos hospitales, Villa Nueva y Pallaníforo, ¿cómo van? Empezamos a trabajar, estamos revisando todo el tema de los estudios y diseños, empezar en donde haya que empezar de cero, arrancamos de cero, pero el Hospital del Norte y el Sur de segundo nivel será una realidad de mi gobierno. ¿Por qué de cero si se presume ya hay estudios y diseños? En Pallaníforo aún no hay estudios y diseños, en Villanueva se dice que hay estudios y diseños, una cosa dice el Ministerio, otra cosa se dice en la Gobernación, así que no puedo dar información cuando no la tenga la certeza de que sí, existen los estudios y diseños. Bueno, el frigorífico, lo que hemos hablado con el empresario Reinaldo Parra, si logramos esta alianza público-privada y asociativa, esperamos para el próximo, a mediados del otro año, ya tener el frigorífico más moderno y más grande de Colombia y de América Latina. Sería uno de los frigoríficos con la mayor tecnología en América Latina. El terminal de transportes es un trabajo acomunado con Marcos Tilo Ruiz, hoy lo discutimos y hablaba y le decía a Marcos, teníamos que empezar cuanto antes con la construcción de este terminal que ya lo merece Casanare, que tiene que ser el mejor terminal de transporte de la Orinoquía, que tiene que ser el mejor terminal de transporte arquitectónicamente y que preste el mejor servicio. ¿Y el malecón? El malecón es un proyecto que ha prometido todo el mundo, nosotros ya empezamos a tocar puertas con algunos senadores por eso hoy está aquí el doctor Alejandro Vega, quien es quien se está encargando de las gestiones a nivel nacional para poder hacer este malecón, es uno de los importantes recursos que le requieren, pero dentro de nuestro corazón y nuestras voluntades está dejarle ese malecón a la ciudad de Yopal. Gracias. El gobernador del departamento, César Ortiz Zorro. Gobernador. Hola. ¿Pero no va a ir a la fiesta? Es que de pronto no puedo mover porque también estoy allá engañetado. Dice usted que va a ser el gobernador no solo de los que votaron por César Ortiz Zorro, sino de todos los casanareños. ¿Un compromiso hoy que hace usted con todos los habitantes de este departamento? Así es. No se elige un gobernador para gobernar por un grupo exclusivo ni por el grupo que le votó. Soy el gobernador de todos los casanareños, de los que me votaron y de los que no me votaron. Todos son hijos de esta tierra, nacidos y por adopción, y los beneficios tienen que ser para absolutamente todos los casanareños. ¿Está el respaldo de los vecinos de Boyacá, de Arauca, que le han expresado acá todo el respaldo para sacar adelante iniciativas regionales? Pienso que estamos trabajando ya en el bloque Orinoco-Amazonía y con Boyacá. Todas las regiones del país se han unido, todas las regiones del país se unen independientemente de que sean oposición, si son aliados o no son aliados, pero se llevan la gran parte del presupuesto general de la nación. Nosotros seríamos 11 departamentos que si organizamos un bloque podríamos unidos conseguir grandes recursos y grandes proyectos de inversión. Yo pienso en región, yo pienso que Boyacá y Casanare puede ser la gran despensa agrícola para el mundo y para Colombia. Así que estos postulados y esta propuesta se la hemos vendido a nuestros compañeros gobernadores y todos están trabajando en esa misma línea. En los primeros días vamos a hacer un foro acá de todos estos departamentos con el gobierno nacional y los ministerios para presentarles lo que será un plan de desarrollo regional. Gobernador, Dios lo bendiga, mucha sabiduría en estos cuatro años de gobierno. A usted muchas gracias, muy amable. Gobernador César Ortiz Zorro, por acá está el alcalde de Aguazul, por acá está el alcalde de Aguazul también, Nelson Camacho, con quien vamos a dialogar en los próximos dos minutos. Bienvenido Nelson, felicitaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes también, pues porque son personas muy importantes, medios súper importantes, el hecho de transmitir lo que hoy se está llevando a cabo, que es la posición del señor gobernador. ¿Se posicionó también hace algunas horas? Estamos alternos de posición y vinimos aquí ya a última hora, pero logramos llegar, gracias a Dios. ¿Cuáles serán los programas bandera de Nelson Camacho en la alcaldía de Aguazul? Yo creo que la mayor problemática, y siempre lo mencioné en campaña, es hoy la recesión económica que está pasando en el municipio de Aguazul, el bajonazo económico que ha tenido el municipio, debido también a que cada vez la disminución de regalías es menos. Alcalde, como ya tiene todo su gabinete formado, ¿nos puede contar cómo está? Ya, ya tenemos gabinete, gracias a Dios. Hoy lo mencionamos. Alcalde, mucha suerte, gracias. A ustedes muchas gracias. Nelson Camacho, el alcalde del municipio de Aguazul. Vamos a dialogar con el gobernador de Arauca, también, que está por acá presente en esta tarde. Está también la gestora social. Gestora social, bienvenida. Bienvenida a Presa Libre Casanare. Está usted muy bonita hoy, con todo respeto, y además radiante con el respaldo del pueblo casanareño a usted y a su esposo. Hola, muy buenas noches. Claro que sí, estamos acompañando a mi esposo en este acto tan emotivo. César lleva muchos años trabajando para llegar hasta acá. Yo sé que va a ser de gran bendición para el pueblo casanareño. César ha dedicado su vida entera al servicio de las comunidades, y pues estaré yo apoyándole como gestora social. Hemos hecho la labor social durante muchos años y la seguiremos haciendo de la mejor manera. Voy a trabajar por toda la población vulnerable y además por las mujeres casanareas que tanto nos necesitan. ¿Cuáles serán los principales programas en materia social desde su despacho? Bueno, hay varios. Ahorita queremos incursionar con las manzanas de cuidado que aplicaron en Bogotá. Queremos traer manzanas de cuidado para Casanare, la casa de refugio para la mujer que tanto nos la solicitan y otras más. Gestora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Prensa Libre. A gestora social quien comienza su gestión. Por acá está el doctor José Rodolfo Pérez. Doctor, bienvenido. Nos alegra mucho saludarlo y verlo públicamente. Muchísimas gracias. Aquí acompañando a César en su posición y esperamos muchas oportunidades para Casanare. Doctor José Rodolfo, ¿cree usted que el departamento tendrá cuatro años de progreso? Con César Ortiz. Todos estamos convencidos y eso lo demostró la gente de Casanare con esa votación tan contundente para nuestro gobernador y para nuestro alcalde de Yopal. José Rodolfo, muy amable. No señor, muchas gracias, muchas bendiciones y un próximo año lleno de bendiciones para todos los casanareños. José Rodolfo Pérez, dirigente político del departamento de Casanare, que también hace presencia acá esta tarde, esta noche. Queríamos buscar a Carlos Amaya, pero parece que salió rápidamente, ¿no? No lo ubicamos por acá en la tarima. Al gobernador de Arauca, que también estaba presente, al gobernador de Boyacá, que también estaba presente esta tarde acá en esta tarima. En el Parque del Resufrimiento de Yopal, hay todavía muchos asistentes que permanecen en el parque a la espera de saludar a César Ortiz, que precisamente en este momento está bajando las escalinatas de la tarima para saludar al pueblo, a la gente del departamento de Casanare, que ha venido hoy acá a compartir con él de este escenario. Información de PrensaLibreCasanare.com, desde el Parque del Resufrimiento de la ciudad de Yopal. Hasta Carlos Amaya. Vamos a tratar de establecer el diálogo con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. La posición simbólica, el lunes, primero de enero, vamos a cumplir con la ley de tomar posición ante la Asamblea. Y bueno, vamos a estar trabajando y ya vamos a estar el 20 de enero acá en Yopal. Gobernador Amaya, ¿formarán ustedes un bloque de trabajo por el centro oriente del Parque? ¿Caiz, Boyacá, Arauca, Casanare, gobernadores de la misma afiliación? Así estamos, somos más que del mismo partido, del mismo equipo, del mismo proceso político. César inspira desde el llano, desde estas llanuras hermosas a líderes en las montañas como soy yo. Somos hijos de una tierra que presenta una reivindicación histórica de que el gobierno nacional no puede seguir adeudándole a esta región que le dio la independencia a Colombia. Y necesitamos una solución estructural al problema de la transversal del Cusiana, terminar la vía Badondo, Labranza Grande, El Morro, Yopal, terminar la vía Xochazaca, Malacabulla, terminar la vía Cisga, El Secreto, terminar la vía transversal de Boyacá, de Miraflores, Páez, El Secreto, y que todas esas vías que nos comunican puedan activarse para que el llano pueda producir mucha comida, pueda producir fertilizantes y puedan ir a las montañas y viceversa. Hay escepticismo en el tema porque es una promesa de años y años. ¿Usted cree que ahora sí podamos, por lo menos la vía del Cusiana, volverle a una vía confiable? Como yo dije, no es una promesa porque eso depende del gobierno nacional, pero es un compromiso de trabajar con el gobierno nacional para resolver ese problema. Y yo confío en el ministro Camargo, el boyacense William Camargo, que él pueda trabajar para resolver estructuralmente este problema. No vamos a descansar en ese trabajo y en esa articulación. Y bueno, no sé cuándo en la historia de Casanare y de Boyacá, los dos gobernadores eran hermanos, esta vez lo somos. Hay que aprovechar eso para el bien de los pueblos de Boyacá y Casanare. ¿Se van a unir los dos departamentos y van a unirse a la fuerza? ¿Va a cumplir con todo lo que prometió usted en su discurso? Vamos a cumplir con la palabra empeñada y el compromiso de trabajar porque estos proyectos sean una realidad. Y estoy seguro que en la mano de Dios Todopoderoso vamos a sacar esos proyectos adelante. Hablando de eso, hay una vía que puede ser parecida a Bogotá, a Sogamoso. ¿Puede ser Sogamoso y Opal? ¿Sería muy bueno? Claro, la idea es que la solución no puede seguir siendo pañitos de agua tibia, sino de dar una solución estructural. Y solucionar estructuralmente ese problema no es una solución para Boyacá y Casanare, es para el país. Es que allá se mueven billones en Producto Interno Bruto de Colombia y eso creo que el gobierno lo entiende y por eso nos va a ayudar a resolverlo. ¿Casanare y Boyacá son las despensas alimenticias para el resto del país? Así es, seremos la despensa no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Acá producirán ustedes, la uria, los fertilizantes que compraremos los boyacenses y nosotros les pagaremos con papa y produciremos arveja y produciremos muchas frutas desde las montañas de Boyacá y también compraremos arroz. Y vamos a hacer ese intercambio de experiencias que permitan que estos departamentos... El tema del agua tan preocupante de todo el mundo, precisamente los ríos que surcan la llanura casanareña nacen en los páramos boyacenses. ¿Qué está previsto en el trabajo articulado con Ortiz Zorro en este tema ambiental? Lo primero y que no lo anuncié en el discurso porque el protagonista hoy era el pueblo casanare y César porque hay muchos temas que los anunciaremos el 20, pero quiero anunciar una cosa. Carlos Amaya como gobernador cuando se elija el director de la Corporación Autónoma de la Orinoquía vendrá a Yopal a votar por el candidato que promueve al gobernador César Zorro con una sola solicitud y es que reconozcan que en nuestras montañas se produce el agua que acá se necesita y que tenemos que trabajar en equipo articuladamente para que esa agua que producimos allá la podamos cuidar y para que podamos trabajar articuladamente por la defensa de nuestro recurso hídrico. Así que el anuncio es César Zorro cuenta con Carlos Amaya en esa tarea de que la corporación sea recuperada de la politiquería y pueda ponerse al servicio de esta región tan importante. El gobernador precisamente anunció usted que vendrá a su gabinete este 20 de enero va a haber intercambios precisamente de cultura y conocimientos del departamento de Casanare y Boyacá. Así es, vamos a estar acá los 30 integrantes de mi gabinete del primer nivel, el 20 para trabajar todo el día acá en mesas con justas de trabajo, instalaremos muy temprano a las 7 de la mañana con César el gabinete bidepartamental y después cada secretario se va acá trabajando con su homólogo y empezando a pensar en esos proyectos estructurales. Una de las tareas, por ejemplo, es poder decirle a Casanare que Casanare tiene derecho a tener su aguardiente lanceros, que pueden tener un aguardiente. Yo no vengo acá a decirle cierre las fronteras para que solo se venía líder, no, le vengo a decir, yo recuperé la licorera de Boyacá y la puse en funcionamiento para los boyacenses. César puede garantizar que aquí en Casanare se pueda vender un aguardiente que sea de acá, que tenga un arraigo acá y que además ese aguardiente le pueda generar mayores recursos. ¿Pero preparado por la industria de licores de Boyacá? Es una posibilidad, pero lo que nosotros queremos es que pueda empezar el camino para que un día pueda él tener una industria acá y estamos dispuestos a ayudar en esa primera etapa para que puedan arrancar rápidamente en poder generar mayores ingresos tributarios para el departamento. Usted se comprometió a cantar a dúo con César Ortiz en la Branza Grande, ¿ya tiene listo el repertorio? ¿Será Carranguero o Carranga? ¿Carranguero o Llanero? Vamos a cantar Llanero ahí con Walter Silva, vamos a ver, me toca ensayar. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ha estado presente. Vamos a con el gobernador de Arauca, por favor, vamos a tratar de establecer el diálogo con el gobernador de Arauca, que también está esta noche acá en la ciudad de Yopal. Dialoga primeramente con los colegas del Canal 2, el gobernador de Arauca. El gobernador de Casanare anunció respaldo a la industria petrolera de concertar con ellos un plan que permita ayudar económicamente a las comunidades y favorecer el medio ambiente. ¿Qué piensa el gobernador de Arauca que históricamente ha sido un departamento petrolero? Bueno, Arauca en su momento con Caño Limón, en el año 86, recuperó la economía del país, de la nación, pero luego de esto se ha disminuido un poco la producción de petróleo. De 100.000 barriles diarios que se producían, hoy estamos alrededor de unos 42.000 barriles. Por supuesto que respaldamos y apoyamos la industria petrolera siempre que sus acciones sean amigables con el medio ambiente y que garanticen también la protección de los recursos naturales, que garanticen la sostenibilidad ambiental, porque entendemos que allí tenemos una alternativa de generación de ingresos para nuestro departamento, a través de los cuales se ha podido realizar mucha inversión social. ¿Ha adelantado alguna gestión con la industria petrolera en estos días antes de la posesión? Ya nos hemos reunido con empresas como Pares, que ha hecho una inversión de 85.000 millones de pesos en compra de maquinaria para las comunidades de cinco municipios del departamento. Al mismo tiempo con Sierra Col se anunció una inversión de 65.000 millones de pesos para construir 665 viviendas en dos municipios del departamento de Arauca. Estamos haciendo alianza para que a través del mecanismo de horas por impuestos, Ecopetrol, Pares, Sierra Col puedan hacer inversión en nuestro territorio y es una alternativa a través de la cual podemos avanzar en el cumplimiento de las metas que tenemos trazadas dentro de nuestro plan de desarrollo. Por favor, de otra parte, el tema de la migración que tanto afecta a Arauca y por supuesto a Cazanare como corredor hacia el centro del país y el sur. ¿Cómo encarar esa problemática que cada día parece crecer? Bueno, esa problemática esperamos que por el buen momento que pasa la economía venezolana que ya está cerca de la producción de un millón de barriles diarios vaya disminuyendo y que de esa manera esa población venezolana vaya retornando nuevamente a Venezuela porque existe un proceso de recuperación de la economía venezolana que nos va a permitir a nosotros mejorar esa crisis que nos ha generado el proceso migratorio en el cual hemos tenido mucha población vulnerable en nuestros departamentos, en Arauca, en Cazanare, inclusive también en la ciudad de Bogotá. ¿Hubo algún programa que ha ayudado con el gobernante saliente, puesto que fue ganador de gobernador influyente inmigrante a nivel nacional, Salomón Zanabria, el gobernador saliente, ¿eso ayudó? Bueno, hemos tenido que acoger la población porque el primer sitio de paso de parte de la población venezolana precisamente es el departamento de Arauca, es la ciudad de Arauca y desde allí hemos tenido que atender con un esfuerzo importante, sobre todo en salud, con los recursos para garantizar que esta población que se hace vulnerable pueda tener servicios de atención básica, primaria y también en el sistema educativo. Hemos tenido que hacer un esfuerzo para garantizar que los niños puedan acceder también a la educación. ¿El gobierno nacional se apoya y si no apoya lo va a solicitar? Bueno, hemos encontrado una disposición de parte del señor presidente de la República, de parte del gobierno nacional, en respaldar al departamento de Arauca, respaldar al departamento de Casanares, respaldar al departamento de Boyacá. Como nunca antes, el presidente se nota muy decidido en respaldar la inversión en nuestros departamentos y queremos acoger este buen momento que tiene el país, en esa buena disposición que tiene el gobierno nacional para hacer inversión en nuestra región. Bueno, precisamente ayer el presidente estuvo inaugurando un colegio, ¿hizo algún compromiso y mostró recursos para Arauca? Bueno, el presidente hizo un anuncio muy importante en el día de ayer para el país desde el departamento de Arauca alrededor de cómo es que se va a llevar a cabo el proceso de paz. Comprende claramente que la paz en nuestro territorio llega a través de la inversión social e hizo el anuncio y el compromiso en que va a respaldar con inversión social al departamento de Arauca para que de esa manera nosotros podamos dar fin a la violencia y al conflicto que hemos tenido por muchos años en nuestro territorio. Bueno, gobernador, mucha suerte y bendiciones en su mandato. Bueno, a todos enviar un saludo muy especial en este fin de año. Que Dios bendiga al pueblo de Casanare, que Dios bendiga al pueblo llanero, que Dios bendiga a todos los colombianos y que el 2024 esté lleno de mucho éxito, prosperidad y bendición para todos nosotros. El gobernador del departamento de Arauca, gobernador muy amable, el gobernador que también se ha posesionado esta mañana allí en la ciudad de Arauca. Aquí el ambiente, la gente pues ya prácticamente celebrando en un parrón de llanero. Está César Ortiz saludando a la gente, saludando al pueblo. Lo ha bajado acá de la tarima y en este momento allí saluda a cada uno de los asistentes al parque del resurgimiento de la capital del Casanare. Información de Prensa Libre, casanare.com. Luego del acto de la ceremonia de posesión del nuevo gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro. Vamos despidiendo esta transmisión, agradeciéndole a toda nuestra audiencia e invitándoles a que continúen con Prensa Libre, casanare.com. Vamos a hablar con el concejal que precisamente promovió la iniciativa de la programación llanera en la ciudad de Bogotá. que está esta tarde acá, Martica, perdón, que es el va a tomarse la respectiva selfie nuestra colega, y vamos a entrevistar al concejal para poder... Samuel, por favor, pídele el teléfono al departamento. Bien. Concejal, bienvenido a Prensa Libre, casanare.com. Muchísimas gracias a Prensa Libre, casanare, por hacer el cubrimiento de este importante evento y gracias por darme la bienvenida a esta tierra libre y maravillosa. ¿Usted es un poquito llanero después de la gestión que hizo en el Consejo de Bogotá para que se institucionalizara un evento del folclor, de la música, del baile casanareño, de los llanos orientales? Un poquito no, hermano. A mí ya me nombraron llanero por adopción. Lo hizo la asamblea del casanare acá y lo hizo la asamblea del Meta en el Meta y yo estoy muy agradecido porque esta tierra en la que no nací me ha dado la bienvenida, me ha acogido y me ha dado muchísimas ganas de pasar mis últimos años en esta tierra. Así que cuenten siempre con un concejal en Bogotá, con una persona que desde allá va a promover la cultura del casanare que merece siempre, no solo pisar las tierras bogotanas, sino tierras internacionales. Ahora que tiene el gobernador a Vigo, imagino que se acercarán más las actividades entre la capital del país y casanare. Por supuesto, vamos a trabajar para que esa realidad que hicimos, que llamaba Joropo al Parque, no solo tenga una, sino ojalá dos ediciones, que garanticemos que no sea solo la música, sino también la literatura, los cantautores, el teatro, la danza, las muestras folclóricas, que también la gastronomía tenga un espacio. Cada espacio de la cultura casanareña, que de alguna manera no se pudo expresar en el Joropo al Parque, que garantice que eso tenga un espacio en Bogotá y que Bogotá sea la plataforma para hacerlo mucho más visible al resto del país y al resto de países en Latinoamérica. Muchas gracias por lo que ha hecho por el folclor de Casanare y los Llanos Orientales. Gracias a ustedes por recibirme de manera tan maravillosa en Casanare y seguiremos trabajando por el Casanare y por todos los Llanos Orientales. Siempre bienvenido, José Jal. Gracias. José Jal de la capital del país, que es el responsable del proyecto que logró institucionalizar Joropo al Parque. Finalizamos agradeciéndole su gentil sintonía. Continúen con Prensa Libre, casanare.com, noticias actualizadas minuto a minuto.